Muy buenas noches queridos amigos de Entre el Mundo. Esta noche llegamos a nuestra sexta entrega sobre mercadeo político. Aprovechando el interés y las pasiones que despiertan la celebración de las elecciones. Hemos ido analizando amigos todo el proceso de la preparación de una campaña política. Su estrategia, logística, siempre para posicionar al candidato con miras por supuesto a ganar las elecciones. Como hemos dicho estas estrategias de posicionamiento son complejas y tienen objetivos medibles para llegar a resultados victoriosos. Y constan de una serie de etapas. En esta ocasión se celebran en la República Dominicana las elecciones que involucran más cargos electivos en juego. La competencia será por todos de 4,106 cargos electivos. Bueno, esta semana vamos a analizar cuáles son los medios de comunicación más utilizados para transmitir una campaña política. Cuáles son los que más llegan e influyen en el ánimo del elector. Los programas que hemos hecho les comento que pueden encontrarlo en YouTube bajo el nombre de Entre Puntos Mercadeo Político Mónica Gutiérrez Fiallo. Bueno, como les dije, esta noche vamos a analizar el tema de cuáles son los canales de comunicación idóneos para promover los candidatos y sus propuestas e influir en los electores. Nos acompañan para esto el analista político Nelson Guzmán Diplán y Teodoro Escaño, quien es psicólogo y publicista. Es especialista en comunicación audiovisual y ha creado varias campañas políticas. Buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Buenas noches. Bueno, la verdad es que, señores, dentro de la campaña política concebida para los canales tradicionales como radio, televisión, vallas, hay que mencionar que eso no lo dije en la introducción, el uso de los influenciadores. O sea, me refiero a estos grupos que son fundamentales para ganar adeptos. O sea, a veces pueden ser periodistas de todos los niveles, de alto nivel, de líderes comunitarios, líderes de gremios, que hacen campaña en pro de uno u otro candidato. Esto los hace muchas veces convertirse en líderes de opinión, inclusive luego también asumir hasta posiciones políticas después de esto. Debemos mencionar que en los últimos años es notable que ha habido un cambio en la forma de las concentraciones de los seguidores de políticos. Ya fíjense que no vemos aquellas concentraciones multitudinarias alrededor de los líderes. No sabemos si esto es porque las formas de comunicación han cambiado, o sea, la forma de hacer el proselitismo político, o simplemente podría decirse que ya los políticos no despiertan esas pasiones que llevan a las multitudes a acudir a verlos personalmente. Ahora, la razón podría también ser que ya no hubiera grandes líderes, también pudiéramos interpretarlo de esa manera. O sea, que no hay quien genere tanta pasión en cuanto a las movilizaciones o, como dije, que las formas de comunicación hayan cambiado. Por supuesto, para esto tendríamos que definir que es un líder apropiado para el gobierno de un país y la diferencia de un líder y un caudillo sería también muy bueno que definiéramos en este programa. Pero me gustaría, antes de meternos en esa parte, iniciar hablando sobre qué tan importante, y entonces comenzaríamos con Teodoro Escaño, es la escogencia de los medios de comunicación para transmitir el mensaje, Teodoro. Y a la vez, cómo se elabora este mensaje según el medio. Si es una valla para un camino, si es un spot de la televisión, si es una cuña de radio. ¿Qué tan importante, Teodoro, es esa escogencia, es ese bombardeo constante y corto, esa publicidad que permanece en los medios y que nosotros los electores estamos oyendo todo el tiempo? Primero tendríamos que partir de evaluar lo que son los mecanismos de percepción. La teoría del aprendizaje nos dicen que nosotros podemos aprender el 10% de lo que escuchamos, el 20% de lo que vemos, el 40% de lo que vemos y escuchamos, y quizás el 80% de lo que experimentamos. O sea que fíjense, me gusta siempre hacer ese resumito, lo que vemos solamente no se nos queda tanto como lo que vemos y escuchamos, y por supuesto lo que experimentamos lo recordamos siempre. Eso nos permite a nosotros concluir rápidamente que los medios audiovisuales tienen un mayor impacto. Pero ¿qué ocurre? Aquí no solamente ha cambiado el paradigma en cuanto a la escogencia de los medios, sino que también ha cambiado el modelo de percepción. Nosotros fuimos enseñados en un modelo de aprendizaje lineal. Aprendimos a leer, a escribir y aprender de manera lineal. Pero ¿qué ocurre? Con el advenimiento de los medios de comunicación, esto ha cambiado y ya el aprendizaje es más bien audiovisual. Pero hay otro cambio que se ha dado en la historia. Creo que fue Tech Toner que en el 2002 perdió más de 2 mil millones de dólares en un experimento de hacer televisión a través del internet. Sí. Pero si lo hubiese invertido hoy, realmente quizás... No lo pierde. No lo pierde. Por supuesto. Porque el avance de los medios, de los recursos, del Wi-Fi y también de la tecnología, de los teléfonos, nos permitirían que esto hoy sea un éxito. Así que sin ser Nostradamos ni tener una bola de cristal, yo auguro que canales como este, tal como los conocemos, en 10 años no existirán. O sea, no existirán... Tendremos que reinventarnos. Estoy totalmente de acuerdo, Teodoro. Si no están en el internet. Tenemos que reinventarnos, más que estar en el internet. Yo pienso lo contrario. Yo pienso que todo va a partir del internet. De hecho, ahora usted puede ver televisión en su celular y transmitirla a una pantalla cuando en realidad era lo inverso. Entonces, ¿qué ocurre? Todo este cambio se ha dado ante nuestros ojos y no nos hemos dado cuenta. Y muchos de los estrategos... El cambio nos ha superado, Teodoro. Y no lo hemos asumido. Y los candidatos siguen participando de un modelo que ya... Y no lo hemos asumido porque no lo entendemos en su totalidad. Hace 40 años un candidato decía, porque soy bueno. Y todo el mundo le creía. Y en realidad, hace 30 años los líderes, los candidatos, eran las personas más prominentes de la sociedad. Hoy día, quizás por la impunidad, entre otras cosas, muchos de nuestros candidatos son sencillamente comerciantes. Comerciantes sin propósito, que acogen un propósito temporal para ganar unas elecciones. Entonces, también nosotros tenemos un cambio en la percepción de la gente de lo que es un candidato. Lo que era convincente hace 20 años no lo es hoy día. Y por otro lado, elaborar un mensaje publicitario para la televisión no es igual que para las redes sociales. Pero, ¿cuál es más difícil para las redes sociales? Porque lo que ocurre es que usted hace un spot para la televisión y usted no tiene forma de darse cuenta que fracasó, que la gente no le interesó. Sale, ok, usted cree que tuvo éxito. No es interactivo. Pero en las redes usted tiene una respuesta de la gente. Y si no es compartido porque gusta, en realidad usted fracasó. Entonces, a mí me da risa ver cómo algunas personas, algunos candidatos, menosprecian el spot que se va a hacer para las redes y tiene que ser mejor el de la televisión. No, ya todo eso cambió. Entonces, pienso que nosotros no podemos hablar de cuál es el medio para una campaña publicitaria. Es una convergencia de medios. Los publicistas vemos más bien el costo por mil. El costo por el que usted llega a mil personas. Y también tenemos que ver la comunidad a la que nos vamos a comunicar. No es lo mismo en la montaña sin internet que en la circunscripción 1 del distrito. Entonces, nosotros no podemos hablar de un modelo. Un modelo que se aplique en cada caso. Ese ha sido el problema de los estrategas que vienen de otros países con una cartera. Hecha. Y quieren adaptarla, como aquella fatídica campaña a Eduardo Estrella, que todavía la recuerdo, como la más mala que se haya podido hacer. Que agarraba a Hipólito por el cuello. Oye, un desconocimiento total de la idiosincrasia dominicana. Sin embargo, también se han importado campañas muy buenas, como primero la gente, aquella de Peña Gómez, que aludía al sentimiento. Pero esa pegó, porque al menos acogió una causa. Se adaptaba, claro. Acogió una causa. Yo estoy convencido de que las personas no se adhieren a los candidatos. Más fácilmente se adhieren a causas que ellos asumen. Perfecto, me parece muy bien. Entonces, cuando usted dice, primero la gente está tocando un punto que me identifica, con el que yo, de alguna forma, me siento parte. El éxito de esa campaña fue involucrar a la gente. No lo mismo con la campaña actual de Danilo, que quiso quizás evocar ese y hacer una remembranza siempre con la gente, pero las fotos con las viejitas que tienen se ven ficticias. Yo creo que ha faltado sentimiento, Teodoro, en estas campañas, tanto en las de Luis Abinader como en las de Danilo, en ambas. En las de Abinader el eslogan, la nueva cara del cambio. Oye, si es una nueva, eso quiere decir que hay una vieja. ¿Y por qué no mejor el rostro del cambio? El rostro es algo más profundo, una cara es algo superficial. Creo que se están también acogiendo eslogan, muy fácil, del otro lado, con un poco de inteligencia, derrumbar y derrumbar la campaña. Ha faltado sentimiento, ha faltado experiencia, experiencia vivida. Cuando usted dice, por ejemplo, no se puede ocultar. Ese no delante, no es más fácil vincularlo con lo negativo. O vamos por más, pero vamos por qué más, por qué más, por qué más es que vamos, por más para quién. Entonces, los eslogan, resulta muy delicado su escogencia. El mejor que yo haya podido ver en mi vida, lo vi en una valla camino a Constanza. Decía, Juanito no habla. Oye, y pasé cinco veces. Y yo dije, pero ¿qué es esto que Juanito no habla? Más abajo y más pequeño y oculto decía, trabaja. ¡Guau! ¿Pero por qué lo decía tan pequeño si pasaste cinco veces entonces? Entonces, definitivamente. ¡Excelente! Y usted ve unos candidatos que las fotos de las vallas se las escoge la mujer. Se las escoge la mujer porque es la foto en la que se ven más lindos. Que se ven... ¡No! Es una foto que se ve y que comunique un mensaje. Claro, lógico. Que esté conectado con su eslogan. Tantos eslogans, además, que lo que comunican son palabritas que suenan sonoras, pero que en el fondo no comunican una visión. Pero al fin y al cabo, yo me pregunto, ¿no será mejor así? Porque es que la mayoría no tiene visión. ¿No será mejor así por qué? ¿Para que se vea lo que es? Lo que es, yo creo que es mejor. O sea, yo soy partidario de que si usted va a promover una bebida alcohólica, no se ponga a estar hablando del país, que bonito. No, diga que beba, consuma alcohol y váyase al infierno. Pero de repente, el hecho es, espero que aquí no haya un patrocinador. Porque lo que ocurre es que cuando usted utiliza una simbología ajena a lo que son los objetivos propios, no hay persuasión. Y lo que nosotros necesitamos es persuasión. Si ponemos en una, de repente, buscamos una modelo y debajo de la falda, en cada lado, ponemos en una la foto del candidato y en la otra el símbolo del partido y lo llevamos a Univision y le levantamos la faldita a la modelo. Eso lo va a saber el mundo entero, pero va a quebrar su campaña. No le va a llevar a ningún sitio. Bueno, no se sabe ya en el momento actual, porque aquí, yo creo que vivimos el mundo del morbo, del interés, del que más me gusta, del que más ve. Pero los mecanismos de la persuasión no operan de esa manera. Mira, Teodoro, sí. La persuasión y el cambio de actitud hacia la cosa es lo que cuenta. En política. Después de Daniel Goleman, en política y en tono, después de Daniel Goleman y su libro Inteligencia Emocional, el paradigma en la elaboración de un concepto publicitario cambió. Y para los que no conocen, el libro empieza más o menos de esta manera. Cuenta la historia de una señora que se acerca al consultorio, que de repente se ha divorciado y le dice que todo va bien, pero le salen dos tremendas lágrimas. Y dice Daniel Goleman, su mente racional cuenta una cosa, pero su mente emocional cuenta otra. Eso quiere decir que un mensaje político o no, publicitario, que no toque lo afectivo, no es efectivo para lograr un cambio de percepción y no vale. Para nosotros todos, lo más importante es lo que sentimos y lo que evoca, lo que queremos sentir, lo que queremos ser. Y si yo hubiera sabido que el programa iba a tomar este ritmo, hubiera traído un cortito que vi ayer en el Facebook de un individuo que ganaba un trofeo, algo así como un Grammy, no era un Grammy, era un Clio, de los premios Clio, por su publicidad. Y decía cómo la publicidad transmite muchas veces todo lo contrario a lo que es el producto, evocando la felicidad del que lo compra. Y el minuto de felicidad era porque lo iba a comprar, no después que lo compró, porque con él no obtuvo ninguna felicidad. Nos vamos a la pausa, volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Vallacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Esta es tu edad? ¿O te la estás cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Porque tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo base. Él dice que es una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. En este próximo proceso electoral, tienes una tarea especial. Participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes. Así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana. Contamos contigo para lograrlo. Contamos contigo para lograrlo. Queremos verte ahí. Intégrate a la Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com Busca con barra, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular. Popular. A tu lado siempre. Popular. Resuélvele a mamá. Diez casas totalmente amuebladas con su carro nuevecito. La sala es completita, también el comedor. Y tiene una cocina repleta con detox. Tres habitaciones, un computador, todos los gaveteros y el televisor. Tiene una terraza, también un barbecue. El juego para los niños. ¿Qué más me pides tú? Y en la marquesina, un carro nuevecito. Compra tus boletos en dos puntos de venta Beleiza. Tu única loto por solo 100 pesitos. Y en establecimientos autorizados en todo el país. ¡Viva la mamá! Mujeres como ellas, han hecho cosas que no tienen valor, porque son invaluables. Ellas con sus ideas, han logrado cambiar su mundo. Y con ello han generado un gran cambio positivo en su comunidad. Hay muchas más como ellas, y queremos reconocerlas. Ellas con su ingenio, persistencia y trabajo, nos demuestran cada día que las grandes ideas, sí pueden cambiar el mundo. Premio Mujeres que Cambian el Mundo, segunda edición. Si conoces una, nomina la hora en bhdeleon.com.do Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green. Salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco, número 5, en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Teodoro Escaño y Nelson Guzmán Diplán nos acompañan esta noche y hablamos en nuestra serie de programas sobre mercadeo político de la elección de los medios de comunicación para transmitir la campaña. Entonces, Teodoro ha expuesto de una manera jocosa pero magistral cómo el mensaje llega a los electores o simplemente a los consumidores. Yo te pregunto, Nelson, y ya Teodoro lo ha tocado, vivimos en un momento donde la fuerza en el líder, el bravucón, ha pasado de moda. Ahora vivimos una época donde evocamos más al sentimiento, a la historia, que es lo importante en lo que es la vida de la persona y queremos candidatos que resuelvan, como el que tú dices que no habla pero sí trabaja, pero de una manera más constante, han cambiado los tiempos. Entonces, yo te pregunto a ti, Nelson, y hablé en la introducción sobre que han cambiado las formas de las manifestaciones. Ya no tenemos manifestaciones multitudinarias como aquellas que veíamos en la cabeza del puente de la 17, como las que provocaba Peña Gómez, Balaguer, el mismo Leónel Fernández llegó a provocar en su momento Hipólito Mejía. Ha cambiado el paradigma, el modelo de lo que es el líder que debe gobernar a una sociedad. Señores, este siglo XXI ha comenzado muy distinto a lo que fue el siglo XX. Son casi dos mundos. ¿Ha cambiado también con el siglo lo que es el perfil del líder, del gobernante? Mira, yo soy un poco cauto en cuanto a los elementos del cambio. Y me gusta mucho eludir a La Boisier, que dice que las cosas ni se crean ni se destruyen, lo que hacen es que se transforman. Nosotros hablamos de muchos cambios, ni no me gustan los vaticinios radicales en términos de que tal cosa no tal cosa. Porque muchas veces los expertos, yo escuché a Bill Gates decir que 64 RAM en una memoria de una computadora era lo máximo que se podría llegar y hoy nada de eso es significativo. Ellos siguen lidereando el mercado. Lo que quiere decir que todo lo que vemos va a existir, lo que va a hacer que se va a adaptar a nuevas circunstancias y a nuevos parámetros y hay que mirarlo y visualizarlo con nuevos paradigmas. No han cambiado, la gente son las mismas y vamos a seguir siendo las mismas, con la misma genética, con las mismas emociones y los mismos impulsos. El tipo de liderazgo, el líder siempre será el guía, el jefe, el que comanda, el grupo, el país. Lo que puede cambiar es la visión y el tipo de accionar que tiene. Por consiguiente, hoy en día, aunque no se hagan esas manifestaciones, entre otras cosas, porque resultan muy costosas y también porque la vida va cambiando y el país se va desarrollando. Si tú calculas, el último presupuesto del presidente Balaguer era de unos 22, 24 mil millones de pesos y hoy el presupuesto nacional está por encima de los 700 mil millones de pesos. Por consiguiente, la gente ahora es otra y la gente cuando ya no necesita un accionar, pues no lo utiliza. En los países desarrollados no se hacen grandes manifestaciones porque los cambios son mínimos. Y mientras más al norte, menos se hace. Es más, yo te voy a decir algo. Si la gente supiera de verdad que quien ocupe la primera magistratura de la nación no puede meterlo a trabajar, no le va a dar un empleo, que eso es mentira, fuera menos todavía las que se movieran en lo mano a mano y que se movieran en... Hoy en día, la gente tiene unos derechos. Si tú trabajas en un sitio, por ejemplo, ¿por qué no sacan a la gente de trabajar en el Banco Central cuando llega un nuevo gobernador? Porque liquidar a la gente le costaría 5 o 6 mil millones de pesos y el Banco Central no tiene eso de presupuesto. Tendrían que cerrarlo por un par de años para poder darle trabajo a nueva gente. Pero hoy en día, con una constitución y una justicia garantista, si a usted lo sacan de trabajar de un sitio, tienen que demostrar las razones por las que lo hicieron. Por consiguiente, la gente ya no lo inspira tanto a ir a una campaña, ir a un mitin porque le van a dar un empleo, porque eso es irreal y le están hablando mentira. No se lo van a poder dar. Y yo tengo, por ejemplo, el caso de una muchacha que se pasó haciendo una campaña con una persona y le dijo, yo lo que quiero ser es directora de recursos humanos. Y el día que la persona, la persona no llegó a la posición electiva, pero le dieron una posición administrativa, y cuando la persona, yo lo que quiero ser directora de recursos humanos, cuando la persona le dijo, bueno, pues tráeme tu currículum, y la tipa le dice, pero venga acá. Yo trabajé en la campaña. Yo trabajé en la campaña y usted nunca me pidió currículum para trabajar. Dije, sí, pero estos casos, recursos humanos, tiene una discusión técnica y está monitoreado por los órganos internacionales, a ver cómo nosotros manejamos el personal. Tráemelo. La muchacha nunca volvió, porque ni siquiera profesional era. Pero es una tremenda trabajadora política. Hoy en día no se puede eso, a menos que no sea a una posición mínima de un pasapapeles o un limpiamente esto aquí. Entonces eso no se puede. Y hoy en día no está en juego la vida de la persona con la política de manera total. Puede estar el ascenso social, que es otro nivel. Entonces por eso en Estados Unidos tú ves que pasa por ahí, pero no pasa una caravana, puede pasar incluso algún tipo de movimiento sin mucha gente, porque la gente no está en la expectativa de que su vida de manera personal, en términos de empleo, va a cambiar con la elección del presidente. Quieren una política general, porque esa política general le va a provocar un bienestar, pero ellos siguen viviendo y si esa persona que llega a la posición no le ofrece eso, entonces ellos toman la medida de en cuatro años, pues lo cambian. Lo hay que decir que siempre hablan líderes. Y los líderes tienen diferentes ubicaciones y condiciones. Por ejemplo, nosotros hablamos de lo que sería un caudillo. República Dominicana vivió una vida caudillesca en todo el siglo XIX y una parte del siglo XX. Eran y conocimos épocas en que una persona con 50, 100, 100 compadres, armaba lo que llamaban revoluciones y tumbaban hasta el gobierno. Bueno, esos eran caudillos. Ahora, en términos políticos, en el siglo XX se desarrollaron unos caudillos políticos. Esos caudillos políticos de toda América y de República Dominicana, para mí, fuera de las dictaduras tradicionales, los más impregnantemente significativos fueron Balaguer y Juan Bosch, porque Peña Gómez nunca fue caudillo. Peña Gómez... Era líder de masa, pero no caudillo porque no ejerció. No, nunca ejerció. Además de eso, no trazaba pautas intelectuales para que las cosas se hicieran de esa manera. Como, yo recuerdo una valla de Balaguer... Pero sí de acción. En la salida de Santiago, precisamente eso, había una valla de Balaguer que decía, un hombre, una idea, una acción. O sea, yo soy el que dice lo que se va a hacer, yo escribo lo que se va a hacer, y yo trazo la pauta de cómo se va a hacer, y el que se salió de ese carril, está fuera del carril. En el caso de Juan Bosch, en una manera más moderada, pero con un liderazgo mucho más profundo, en términos de la producción intelectual y de trazamiento de pauta, mantuvo un liderazgo que se puede decir que recaudillé. Y dentro de su partido, principalmente, formó un partido organizado, donde la gente se preparaba. Era un partido de cuadros, y Balaguer también tenía un partido de cuadros. Sí, también. Lo que pasa es que en dos conceptos diferentes, Balaguer desde aquí determinaba, yo tengo en Cotuí a Machano, a Gramonte, y entonces Machano, dime, ¿quiénes te pueden ayudar en eso? Y señalaba personas, cuadros, cuadros de la sociedad para que tomaran posiciones. En el caso de Juan Bosch, tenía una escuela para formar gente, formar cuadros. Entonces, en el caso de Peña, Peña era un líder de masa, que movía sentimiento, movía afectos y desafectos. Dividía la sociedad en gran parte, y los líderes efectivamente carismáticos son así. Y lograron su objetivo, logró su objetivo de penetración a la sociedad, aunque Peña no lograra el poder, siempre fue un cogobernante, porque en un momento determinado se gobernaba hasta porque él se dispuso. Claro. ¿Te entiendes? O sea, si él se paró en los patas, provocó un lío, pero era un tipo de una visión que sabía que él no podía provocarle un daño a la sociedad. Fíjate que los tres líderes de los que has hablado, que fueron los tres grandes líderes de masas en nuestro país, actuaron, y tú los has definido, según eran en realidad. Peña Gómez, un hombre mucho más fogoso, mucho más de acción, mucho más de sentimiento, mucho más de las masas, de las clases un poco más bajas, para la que era un margen intelectual, trabajaba más con las élites. Juan Bosch, más profesor, desarrolló lo que fue una escuela en su partido, que hoy heredó el PLD. O sea que cada uno enseña como es, produce como es. Y algo también importante que has dicho es que en las campañas quizás ya no acude tanta gente, no se arman esas multitudes tan grandes, porque la persona está consciente de que quizás no va a conseguir un empleo, o el empleo que sueña, por haber ido ahí. Eso es bueno, por un lado. Las expectativas de la gente han cambiado. En que lo que va a hacer es un mejor gobierno, no un puesto para mí. Eso sería excelente. Y entonces, está la otra nota. Y lo de las ideologías influye también. El asunto de la rama asistencial. Pero, por ejemplo, yo diría que el tipo de liderazgo ha cambiado no influye menos, los líderes tal vez influyen más. Tú te pones a mirar el accionar de Danilo, el accionar del Papa Francisco. ¿Tú crees que Francisco es menos influyente que otros? No. Y es como, cambió la cosa, ahora el hombre viene con la humildad. Y con esa sencillez, que también se vende el presidente de la república, eso hace que la gente lo vea más igual. Ahora. Entonces, ahora se busca un liderazgo entre iguales, no con una jerarquía de posicionamiento por encima. Y eso hace que es posible, y entonces tú lo puedes ver hasta en la música. En la música. Esos muchachos que cantan esa música urbana influyen muchísimo en el comportamiento de la gente. Y por eso hay que tratar de educarlos y de llevarlo a mensajes más positivos cada vez. Pero influyen, son líderes. Definitivamente, una de las razones por las cuales ya no hay esas grandes concentraciones es esa. Es que la política, como todo, como la religión, como hasta en la relación profesor-alumno, ya no hay esa jerarquía por encima. Este siglo nos ha regalado quizá esto, de que nos tratamos como iguales. Y esto es importante. Nos vamos a la pausa. Siga conectado con nosotros. Mujeres como ellas han hecho cosas que no tienen valor, porque son invaluables. Ellas con sus ideas han logrado cambiar su mundo, y con ello han generado un gran cambio positivo en su comunidad. Hay muchas más como ellas, y queremos reconocerlas. Ellas, con su ingenio, persistencia y trabajo, nos demuestran cada día que las grandes ideas sí pueden cambiar el mundo. Premio Mujeres que Cambian el Mundo, segunda edición. Si conoces una, nomínala ahora en bhdeleón.com.do Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular. Popular. A tu lado siempre. Popular. Llegó el carnaval. Sal para la calle con tu forón disfrazado. Disfruta del mejor internet donde quiera que vayas. Adquiere el tuyo desde 590 pesitos, y personalízalo con uno de nuestros disfraces de temporada. Wink Telecom. Se libre con el viento. ¿Esta es tu edad? ¿O te la estás cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho. Pero te lesionas mucho. Porque tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando. Que con la ayuda de Dios, la voy a seguir bateando. En este próximo proceso electoral, tienes una tarea especial. Participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes. Así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana. Contamos contigo para lograrlo. Queremos verte ahí. Intégrate a la Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias. O corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, fuera de la pausa hablábamos aquí y decía Teodoro que sale caro llevar la gente a los mítines, a esas multitudes, a formar esas multitudes, pero antes no era así, antes la gente no había que pagarle para que fueran aquellas concentraciones multitudinarias, Teodoro. Yo no estaba ahí en ese momento, pero supongo que costaba menos. Entiendo que la razón por la que cada vez son menos las concentraciones es más bien por un tema económico, 300 o 500 pesos a 50 mil personas. Y además la efectividad de una concentración cuando la gente ya sabe que quienes van no van por sus propios afectos, van porque se les lleva. Entonces yo creo que esto ha reducido significativamente, diríamos, la capacidad de un evento como eso provocar adhesión a ese candidato. Yo particularmente pienso que también influye mucho la cuestión de ideología y de ese imán de esos candidatos, pero eso también influye. Bueno, pero vamos a hablar del mensaje publicitario. Vamos a hablar del mensaje publicitario para los distintos medios. Pues tú, como has dicho, el mensaje que incluye interacción, que incluye visual y audio. ¿Cuál es tu experiencia sobre su efectividad? Bueno, yo recuerdo hace unos 10 años fui invitado a Venezuela por Alberto Castaños a conducir la producción de los audiovisuales de un candidato llamado Luis Felipe Acosta Carles. Fue un general que tomó el nombre de General Erupto, lo envió Chávez a algunas empresas que estaban en huelga a que abrieran y rompiendo un candado una reportera de Univision le preguntó que por qué lo hacía. Él destapó una malta y se tomó un poco y respondió con Erupto. Cuando llegamos allá, la consigna era Acosta Carles, Eruptale otra vez. Cuando yo llegué a Venezuela, inmerecidamente pienso yo, creo que Alberto había hablado de mí como una persona muy sobresaliente en el área de comunicación. Y ahí en esa mesa se encontraba el director de Cátedra Política de la Universidad de Salamanca. Mientras Alberto hablaba, yo me crecía. Me crecía en el orgullo y me iba para arriba. La mayor parte de lo que dijo fue inmerecido, lo reitero. Pero yo me crecía. ¡Claro! Y de repente se para este señor, que el nombre no lo recuerdo, el director de Cátedra Política de la Universidad de Salamanca, y me dice, mirándome a los ojos, usted que es tan bueno, ¿cuál es su secreto? Yo quise morirme. Yo quise, así como había subido, sentarme, pero de repente tuve una pequeña luz. Y algo así como que me recordaba que pasara por la verdad. Y quise decir la verdad no apelando a teoría psicológica, ni a ningún principio aprendido en la universidad. Y les dije, bueno, yo les voy a decir lo que sinceramente yo hago. Y es lo que hago. Desde hace 20 años, cuando voy a escribir un mensaje, lo someto al sensor de mi corazón. Cuando voy a pensar en un tema musical, lo someto al sensor de mi corazón. Cuando me siento a editar, veo las imágenes y las someto al sensor de mi corazón. Y así, cuando termina de ser elaborado el producto, tiene la capacidad de llegar al corazón del otro. Porque solo lo que sale del corazón de un hombre, llega al corazón del otro. Entonces, es que hay una fuerza invisible en las imágenes. Yo no sé si será inspiración, el Espíritu Santo, lo que tú le quieras llamar. Pero sí que hay una fuerza en el mensaje. Hay una energía, yo estoy de acuerdo. Y podemos tener un mensaje muerto o un mensaje vivo. Entonces, en la producción de un video, de un spot, primero, tenemos que partir de un mensaje que tenga vida. Pero antes que eso, tenemos que partir de un candidato que tenga un propósito. Yo creo que la lección más grande, yo la pude tener en mi vida. Viendo televisión, unos muñequitos con mi hija. Estábamos viendo a Alicia en el País de la Maravilla. Y le dice el conejo a Alicia, ¿por dónde salgo de aquí? No recuerdo los diálogos, pero era más o menos así hace mucho tiempo. Como por dónde podía salir. Y entonces Alicia le pregunta al conejo que para dónde va. El conejo le dice, no sé. Entonces Alicia le responde, cualquier puerta te sirve. Claro, claro. El que no sabe a dónde va, no le importa por dónde se vaya. De todas formas, va al precipicio. Yo me he encontrado en el camino. Candidatos, ¿qué he llegado a la conclusión? Uno, especialmente. A mí realmente no se me olvida. ¿Ese señor lo único que quería era ser candidato para conseguir mujeres? Dios mío. Oye, de verdad que sí. Dios mío. Por todas las vueltas lo analicé. Por ética, por supuesto que ni el lugar puedo decir. Dios mío. Pero en realidad, los propósitos de muchos. Oye, yo no puedo poner a todas las personas en el mismo canasta. Pero el problema es que tenemos una generación de líderes sin propósito. Entonces, si no hay un propósito, no puede haber un eslogan. No puede haber verdad. Entonces, un eslogan, una campaña, un mensaje sobre la base de una mentira es incapaz de llegar al corazón de un ser humano. Entonces, hay que partir de ahí. Por eso yo me doy el lujo de rechazar amigos, candidatos que tienen recursos, que me pueden contratar y no los visito. Y no los visito además porque entiendo que si se empoderan políticamente sería una perversión para el país. A mí me gustaría, de hecho, entre paréntesis, que me nombraran el publicista de algunas empresas, por ejemplo de Ron, de Cigarillo, algunos candidatos para hacerlos quebrar. Porque por encima de la ética como por la que se me contrata está mi ética y mis valores. Quizás esto sea una herejía para los publicistas. Pero yo creo que mientras no se levanten publicistas, que tengan de alguna forma una ética que esté por encima de los intereses más sanos de los que le contratan, podríamos hacer que la publicidad deje de ser un acto hasta de prostitución. Una prostitución peor aún porque a través de un mensaje podemos incidir positiva o negativamente, cambiar una comunidad e incluso cambiarse el candidato. Yo he ejercitado algunos mecanismos y algunos métodos que me han funcionado muy bien. Recuerdo un candidato cuyo mensaje fue, creo, no puedo decir el mensaje, creo en esto, en esto, en esto, en esto. Por supuesto que todo lo que él estaba diciendo, yo sé que él no creía en nada de eso. Dios mío. Pero para mí era un experimento porque después de repetirlo un millón de veces por autosugestión, lo iba a terminar creyendo e iba a terminar comprometiéndose ante la sociedad. Y déjame decirte que ese candidato, muchas de esas cosas que dijo que en las que cree y por las que luchaba está en esa dirección. Muchas veces se dice que de tantas cosas uno mismo se lo cree. Oye, no que muchas veces se dice. Oye, la publicidad se fundamenta en la repetición. En la repetición porque tras la repetición se forja un engrama y se cambia un patrón conductual. Pero no solamente se le cambia al pueblo, se le cambia también al candidato que emite el mensaje. Entonces, yo creo que parte de la labor de nosotros, los politólogos, los publicistas, es de alguna forma también incidir en esa clase política que se está desviando de sus propósitos y también de alguna forma a través del propio ejercicio de lo que hacemos, también incidir en un cambio en ellos. Yo creo que eso es fundamental, eso que estás diciendo. Y ojalá sea así que cuando los mismos políticos repiten tanto un mensaje, llegan a creérselo, y por compromiso o por asociación lo hagan. Nos vamos a la pausa y volvemos con Nelson para hablar sobre si esta desvinculación de las multitudes en política se debe a apatía del ciudadano hacia la política o a que lo ve como... Mujeres como ellas han hecho cosas que no tienen valor porque son invaluables. Ellas con sus ideas han logrado cambiar su mundo y con ello han generado un gran cambio positivo en su comunidad. Hay muchas más como ellas y queremos reconocerlas. Ellas con su ingenio, persistencia y trabajo nos demuestran cada día que las grandes ideas sí pueden cambiar el mundo. Premio Mujeres que Cambian el Mundo, segunda edición. Si conoces una, nómina la hora en bhdeleón.com.do Resuélvele a mamá. Diez casas totalmente amuebladas con su carro nuevecito. La sala es completita, también el comedor. Y tiene una cocina repleta con detox. Tres habitaciones, un computador, todos los gaveteros y el televisor. Tiene una terraza, también un barbecue. El juego para los niños, ¿qué más me pides tú? Y en la marquesina, un carro nuevecito. Compra tus boletos en los puntos de venta de Leiza. Tu única loto por solo 100 pesitos. Y en establecimientos autorizados en todo el país. ¡Nuevele a mamá! Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho. Pero te lesionas mucho. Porque tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo base. Él dice que es una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. ¡Nuevele a mamá! Que me sigan tirando. Que con la ayuda de Dios, la voy a seguir bateando. El dominicano hasta ahora siempre ha sido apasionado con la política. Pero quisiera preguntarte, Nelson. ¿Estamos perdiendo interés en la política? ¿Estamos perdiendo fe en los candidatos? ¿O estamos mirando la política de una manera diferente quizás? Yo quisiera que fuera a perder fe en los candidatos. Porque siempre aparecerá otro tan rápido como inmediatamente. Ahora, si ese problema viene hacia los partidos, la situación es mucho más desastrosa. Hay un término que se viene trabajando hace un buen tiempo, que es lo que se llama desafección política. Y es cuando la gente, el ciudadano, pierde las expectativas con los líderes, con los candidatos, y cuando la pierde con los partidos. ¿Por qué planteamos de manera paralela líderes y partidos? Porque líderes y partidos tienen que conjugarse. Y entonces, el accionar del partido es el accionar institucional, y el accionar del líder debe ser un accionar, básicamente para crear acción emocional. Si la gente empieza a no creer en los líderes, si la gente empieza a no creer en las instituciones que agrupan ideológicamente a la gente o sentimentalmente o con un propósito, si los líderes no tienen propósito, definitivamente estamos entrando en una fase de decadencia en la cual puede haber un terreno fértil para el mesianismo coyuntural que puede desbaratar las estructuras y causar un problema significativo en la base productiva de un país. Como por ejemplo pasó en Venezuela con Chávez, pudiéramos decir, cuando los partidos, los adecos y los caopeyanos se deterioraron tanto que surgió este líder mesiánico donde la gente cifró todas sus esperanzas y aunque fue bueno para algunos, pero para otros resultó muy perjudicial. Yo creo que Chávez fue un hombre muy genial que supo interpretar un momento una coyuntura y ante el descrédito de los partidos emergió como un líder. Lo malo de esto es que ese liderazgo personal, no institucional, se va con la persona, se va con el individuo y cuando Chávez que manejaba su situación de alguna manera bien porque era efectivo y yo en la gente que es efectivo le cifro respeto, cuando él se va por una condición de salud, la cosa queda en manga por hombro y entonces no tienen sostenibilidad. El país tiene que sustentarse en la institucionalidad, en el estado de derecho, en el basamento general que hace posible que haya una fuerza productiva que mantenga el bienestar. Por consiguiente, la clase política tiene que observar muy bien sus pasos porque sus acciones están siendo medidas por una masa y redenta hasta cierto sentido. Y redenta, pero ¿qué ocurre, mi querido amigo? Tenemos una fórmula para que esa masa no se deje engañar de los políticos. ¿Y cuál es esa fórmula? El 90% de la comunicación de un ser humano subyace como un iceberg debajo del umbral y es no verbal. Entonces, yo podría estar comunicándome y diciendo cosas, pero si el pueblo empieza a entender y a interpretar ese lenguaje no verbal de los candidatos, de las personas, va a llegar a descubrir la verdad. Eso que llamamos carisma no es más que un buen manejo de ese lenguaje no verbal. Bueno, pues yo creo que debemos terminar este programa, ya que siempre se nos acaba el tiempo y no nos da tiempo, valga la redundancia, de completar todo lo que quisiéramos hablar y analizar. Yo creo que sería, pues, prudente instar al pueblo, a los electores, a usted que está viendo este programa de televisión sobre mercadeo político, y todavía faltan más, sígalo viendo todos los domingos, a que desarrolle esa capacidad de evaluar al candidato, que desarrolle, que lo vea, que vea más allá de lo que dice, más allá de los spots, en su lenguaje no verbal, en el lenguaje verbal, en su historia, hasta su historia familiar, o no hasta, desde, su historia familiar es importante. Señores, la personalidad no se fracciona. Como uno es en su casa, es en la oficina, es en la calle manejando en el tránsito, es con los amigos y es también con sus empleados. Pues mucho más va a ser si es un candidato, un líder que va a actuar con las masas, ahí, pues, se va, como decía Teodoro Escaño, a reflejar totalmente su personalidad, y vivimos en un momento donde nos tratamos como iguales, porque, después de todo, iguales somos todos. La diferencia es que algunos hemos tenido la oportunidad de cultivarnos y aprender más las leyes del conocimiento, pero no se nos pueden olvidar las leyes también del amor. Gracias a Teodoro Escaño, gracias también a Nelson Guzmán Diplán, y la verdad es que como uno nunca sabe cómo termina un programa, hemos terminado hablando de la importancia de las leyes del amor en la política. Esto parece hasta controversial. Señores, si está viendo este programa ahora, domingo, a las diez y media de la noche, en el Canal 24, llame a sus amigos, que lo vea ahora, próximamente, a las doce de la noche, en el Canal 245 de Teleradio América. Hasta la próxima semana, cuando tendremos otro programa sobre mercadeo político. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!